Cuando esté y no al otro lado Del camino de tu ahora inquiebrantable Gris azul Lágrimas de risa Me quiero quedar en estos días A la espera que enullas Luna tras ventanas rotas Desfiguradas Luna cristal Reciclable Corazón se vuelve Vuelve La ciudad me sabe oscura Y tratar de olvidar una locura Otra vez Se me va el amor Se me va el dolor Y me encuentro solo viéndola Luna tras ventanas rotas Desfiguradas Luna cristal Reciclable Corazón se vuelve Vuelve Corazón se vuelve Luna tras ventanas rotas, desfiguradas Luna cristal reciclable El corazón se vuelve, vuelve Luna cristal reciclable 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 Luna cristal reciclable